El director general de la policía se pone de pie, ahí están, bien entrenado, fuerza de reacción, seis hombres por equipo, contra motines, usted no hace nada, no tiene que temer, la policía está ahí para cuidarlo, cuide su policía, las motocicletas de la policía, estos hombres están de servicio a las 25 horas del día, ¿lo ven ahí? Ahí lo tienen en sus pantallas, qué espectáculo a Juan Pablo Duarte en este día. Estos policías que vienen ahora, visten con un color especial para que usted lo alcance a ver, este es el Dijeset, lo alcance a ver con esas rayas de donde quiera que están, usted lo alcanza a ver, es una dirección general integrada a la policía. Y miren, las de que tienen colitas, son mujeres también, trabajan ahí. Y la policía se luce y presenta aquí a los lince. Y oigan el pueblo aplaudiendo a la policía. 15 motocicletas, la ven, las mujeres, la ven ahí arriba, ¿eh? Miren ustedes, con la bandera de la policía y la bandera nacional, Juan Pablo Duarte. Mírenlo. Equilibrio perfecto. ¿Y qué es esto? Ahí lo tienen. Cinco, cuatro en una sola. Óigame, motocochistas, no inventen con eso, ¿eh? Es un entrenamiento. Vamos a verlo aquí. Y ahora son dos, cuatro. Cuatro. ¡Eso! ¡Ámelo aquí otra vez! ¡Ámelo aquí! ¡Ámelo aquí! ¡Ámelo aquí! ¡Aquí! Miren, 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 miren qué policía dominicano. Y es de San Francisco de Macorís, ese bárbaro. Y ahora, ¿cuántos son? ¡Los lince! Miren eso, miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Mi general Valerio, por aquí con nosotros. Aquí lo tienen. Hemos concluido lo que corresponde a las Fuerzas Armadas de la Policía General. Mi general, y ahora vamos a compartir. Me faltaron los nombres de los pilotos, mao. ¿Lo tiene? Dímelo ¿Quiénes volaron?